Muy buenas a todos mi gente, hoy vamos a empezar un nuevo juego y es el excelente Vinciana Jones y la máquina infernal Fue la primera aventura gráfica que jugué, que me regalaron mis padres por mi décimo cumpleaños, me parece que fue Y es este juego que tengo aquí, lo tengo original, ya veis en que formato viene Super chulo Y todavía me funciona Así que nada, vamos a empezar el Vinciana Jones y la máquina infernal Un juego del que tengo muchísimos recuerdos, del que tengo un montón de anécdotas que contar de este juego Como no me lo llegué a pasar por primera vez y le tengo muchas ganas para volverlo a jugar Así que nada, hemos ido a los cañones Sudeste americano, 1947 casi nada ¿A trabajar? Ahí está Andy Bueno, lo primero de todo, a mi lo que me gusta nada más empezar un juego en una aventura gráfica Es darle al escape para ver el menú A ver como es, es una manía que tengo Siempre que empiezo una aventura gráfica, le doy al start, al escape, lo que sea para ver el menú Bueno, como os decía, este juego es la primera aventura gráfica que jugué Me regalaron el juego mis padres, además venía super chulo porque antes los juegos venían con manual No como ahora que no viene nada más que un panfleto de publicidad y venía un manual donde te explicaba las armas, los enemigos, los monstruos, todo Y era una pasada, ya te digo, ya por ejemplo no vas a encontrar juegos en este formato, o sea, eso ya está liquidado Entonces vamos a ver el menú Aquí a la izquierda del todo tenemos una ruletita verde Que eso es la vida Se convertirá luego, si te lo quitan, se convertirá luego en amarillo, rojo, negro, me parece que eran esos los colores Luego aquí tenemos las armas, puñetazo El mítico látigo de Indiana Jones Y el revólver Bueno, para empezar, Indiana Jones para mí ha sido uno de los personajes del cine que más ha marcado mi infancia Soy muy fan de sus películas y de los videojuegos He jugado muchos videojuegos de Indiana Jones Y este especialmente es el primero que jugué y me encanta Bueno, aquí tenemos los tesoros, que tenemos cero Y entre paréntesis, el valor de los tesoros, vale Iremos encontrando tesoros a medida que vamos avanzando en el juego, vale Y aquí tenemos un kit antiveneno, vale, por si nos envenenan Porque aquí nos vamos a encontrar serpientes, escorpiones y arañas Y de las arañas ya hablaremos porque tengo mucho que contar de las arañas Esto es como el inventario, tenemos un mechero y una tiza Vale, y luego aquí tenemos las opciones del juego, vale Lo que yo me sé aquí es que el F5 es la partida rápida, guardado rápido, vaya Y me acuerdo perfectamente de los controles, o sea, sé que el alt es saltar Y el control es la actuación Pero bueno, vamos a empezar a jugar Estamos en los cañones Y este es el típico, la típica primera pantalla donde aprendes a jugar Que no te dicen como se juega, lo tienes que ir averiguando, vaya Fijaos en las escaleras, eh Que gráficos Este LucasArt Aquí llegó el primer, la primera vez que me bloqueé Dije, joder, como cojones sigo yo por aquí Pues dándole al control Que es interactuar Y sacando este cajón En cada pantalla Bueno, ahora os comento, ya veréis He sacado este cajón para subirme Este juego casi, casi que me lo sé de memoria Hay pantallas que no Por las arañas Porque tengo aracnofobia por culpa de este juego Ya os lo contaré Más en profundidad Pero básicamente me sé Todas las pantallas Bueno, aquí vamos a encontrar nuestro primer tesoro Que cuando termine la partida Vais a ver el porqué de los tesoros, vale En cada pantalla hay 10 tesoros 10 tesoros hay en cada pantalla Vale, aquí nos tenemos que agachar Vamos a hacer el primer guardado rápido Saltamos Y saltamos Parece fustigable Podría usar el látigo ahí El indie Cómo le gusta usar el látigo al indie Vamos para arriba Quitamos el látigo Este juego es muy lineal Vale, no tienen mucha exploración en las pantallas Es bastante lineal El antiveneno Porque mira, ahí tenemos nuestra primera serpiente Muerta Por cierto, no sé muy bien la dificultad que tengo puesta En senior, vale Una dificultad normal Vale Vale Otro tesoro Y como veis no hay mucha exploración en este juego No... Es muy lineal Pero a mí me encanta este juego Exceptuando por las arañas Me encanta Luego lo de la tiza es muy... Muy chulo Porque creo que era en la K Sí Y dibujaba cosas La pared Habéis visto, eh Indiana Jones Indie Waskier, eh Eh Jejeje Bueno, vamos a usar el látigo Vale La primera etapa Nada más intentar Bueno, caemos al agua Fijaos que se quita hasta el sombrero, eh Cuando cae el agua No vemos ni como se quita el sombrero Es tan rápido el Indie Pero ahora se lo pone ¿Sabes? Que no sabemos de dónde lo saca Pero se pone el sombrero Dale Bueno, vamos a subir las escaleras Porque ese lingote que hemos visto Hay que... Hay que cogerlo, eh Ese lingote No se puede quedar Sin coger el lingote ese ¿Qué tenemos aquí? Pues un lingote de oro Y bueno, si subimos aquí Es donde nos hemos caído Que me parece que por aquí no hay nada Ni tesoros Ni... Ni nada Mira, ahí están nuestras firmitas El Indie Grafitero Aquí no tenemos... No tenemos nada Voy a guardar mucho Porque a veces es un poco torpe este tío Y se cae a sitios que... Que vamos Que no debería caerse Vamos a ir poco a poco Ya hemos encontrado Tres tesoros Por un valor de 150 dólares ¿Vale? Eso ya lo... Después de la partida Lo vamos a... A ver De la pantalla Vaya Porque nos dará tiempo A pasarnos esta primera pantalla Es cortita Bueno, vamos a seguir Para que vea como nada Nada en vertical A mí me hacía mucha gracia La forma de nadar de Indie en este juego Vamos a sumergirnos Porque debajo aquí Te hemos unido Y si nos metemos por aquí abajo Llegamos a una zona Siempre hay que explorarlo todo Aunque sea muy lineal el juego Conviene explorar Lo poco que hay de exploración Porque nos encontramos cositas Hay que bajar así Porque es muy torpe Porque es muy torpe El Indie Bueno, me voy a tirar un poco Así a la aventura Otro tesoro Otro tesoro Y vamos a seguir Y por aquí hay que volver Pero aquí hay unas escaleras Que conducen a algún lado seguro Hemos usado la tiza Y luego había un mechero También El mechero sirve Para algunas misiones O sea, hay que andar Al loro con el mechero Pues de esto No me acordaba yo De esta zona Vamos a explorarla Porque yo no me acordaba mucho De que existiera esto Vamos a guardar Porque como os digo Este tío salta muy Muy a la aventura ¿Sabes? No está muy automatizado El Indiana Jones este Fíjate en las escaleras Son ahí dibujadas ¿Dónde hemos ido a parar? Yo de esto no me acordaba Os lo puedo garantizar Que no me acordaba yo de esto De esta zona Amigo, esto es para volver A coger los tesoros Si nos los hemos dejado Arriba Esto es para volver A coger los tesoros Si nos hubiéramos ido Sin ellos El del lingote De cuando nos hemos Caído por la cascada Si te caes por la cascada Y no hubieras ido Por el otro lado Como hemos ido nosotros Pues esta es la opción Que podías volver a subir Arriba Bueno, he visto esto Vamos a A seguir Buah ¿A poco A poco se mata Aquí el Indy, eh? ¿A poco se mata el Indy? Moriremos muchas veces Seguro 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 Que vamos a morir Un mogollón de veces Pero bueno Conseguiremos pasarnos el juego Os lo garantizo Os lo garantizo Bueno, vamos A lo que nos Incumbe Mira, mira Ya verás Como daba El Indy A mí me hace Yo Lo he probado en la piscina El nadar así O sea Yo lo he probado En la piscina El nadar así Y es imposible Tío Y el tío se mantiene Vamos Increíble Es que este Indy Es que es la hostia Bien Vamos a ver La primera cinemática Cinemática Tiene gracia que no me diera cuenta antes Si este es el premio Seguro que pierdo mi subvención ¿Dónde están los artefactos extraños? Los ídolos dorados Las coronas de los reyes ¿Dónde? Las buenas noticias no vuelan tan rápido Mejor me largo Venga, pues vámonos Bueno, aquí a la izquierda En el salto este grande Ahora qué Pues encontramos otro tesoro Aquí ya hemos cogido Los artefactos Extraños Y aquí al fondo Encontramos otro tesoro Ajá Vamos a seguir No me sé los tesoros De todas las pantallas Pero Bueno Hay una opción Que si le doy a la M Me aparece el mapa Lineal De esta misión Y me señala Por dónde tengo que ir Por dónde no Los escondrijos Y demás No voy a usarlo Porque si usas eso Te resta dinero O sea, te resta Puntos Por así decirlo Entonces En lo medida de lo posible No lo voy a usar No voy a usar eso Pero bueno Si en algún momento No me encuentro Con un callejón sin salida Lo usaré ¿Vale? Como veis He usado el pechero ¿Qué tenemos aquí? Como coge El ídolo Con el Con el mechero ¿Cómo lo coge? Este indie Se mete por unos sitios Que flipas Me voy a acostumbrar A ir guardando Vale Aquí no No se puede saltar Tengo que subirme A este murito Primero Por aquí es por donde Hemos venido Como para con el pecho El muro Un poco más Y lo derrumba El indie Venga indie Venga indie Perfecto 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 El indie Ahí hay una serpiente Voy a tener a mano El revólver No atina el indie ¿Cuántos tesoros llevamos? Ocho Vale Me he dejado uno Porque allá arriba hay otro Y creo que está Allá abajo Míralo Pues voy a volver a por él Bueno y subiendo Estas escaleritas Tenemos El décimo tesoro ¿Vale? Subiendo estas escaleras Tenemos El décimo Que nos da un valor De 510 Dólares Me imagino que cada tipo De tesoro valdrá De una forma diferente No lo sé Nunca lo he sabido Si el ídolo vale Cien Si Si el otro tal Y ahora ya El salto final Como para Y la primera cinemática Al final ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sofía Hay que analizarlos Entender la prehistoria Noble acción ¿No crees? Sobre Europa Sobre Europa se cierne Un telón de acero Indy Los rusos controlan todo Leo los periódicos ¿Quieres demostrar tu nobleza? Necesitamos tu ayuda ¿Quiénes sois nosotros? Durante la guerra Cuando me uní Se llamaban la OSS Ahora el presidente Truman Nos llama Agencia Central de Inteligencia ¿A eso te dedicas ahora? ¿Al sabotaje soviético? ¿Secretos atómicos? No seas bobo Tenemos batallones para eso Es parte de mi trabajo Preocuparme por Actividades inusuales Como esta excavación En el río Eufrates Al sur de Bagdad Babilonia ¿Recuerdas la Biblia? Allí fue donde los mortales Levantaron la torre de Babel Para llegar al cielo Bueno, sabes Parecen las ruinas de Temenanki Los Zikurat A menudo se confunden Con la torre Muy bien, doctor Jones Estás viendo el proyecto De un tal Yenadi Volodnikov Del Instituto de Física De Leningrado Él cree que hay algo De cierto en la leyenda bíblica ¿Es un ateo comunista? Es un físico Estudia variedades diferenciales Y en hiperespacio Temas teóricos ¿Qué hace un tipo así En Babilonia? No estoy segura Solo sabemos que cree Que la bomba atómica Es un chiste ¿Y por qué el mundo no se ríe? Ahí tienes a Indy Es humor Indy Supón que la torre Acogiese una fuerza tan mortal Como nadie jamás haya imaginado Algo tan peligroso Como la fisión nuclear Y que los babilonios La derribaran Por razones no relatadas En las sagradas escrituras Exactamente Es una teoría interesante Pero como puedes ver Tengo mis problemas Espero que no creas Que he venido desde Washington Solo para entretenerte Esto procede De la excavación rusa Ya nos van a dar Un artilugio Alguien ha cometido un error Parece una pieza De una máquina de vapor Puede que una locomotora Del siglo pasado No hay ningún error Hemos datado la pieza Tiene 2600 años En serio Mira ese pequeño engranaje Como lo hallaste Vamos Indy Somos la CIA Como bueno eh Tranquila Somos espías Bueno eh Joder que humitos tiene aquí Eso CIA O como cojones Ya me Madre mía Mira Marcha con el helicóptero Mi primera misión pasada Chavales Los cañones Felicidades Capítulo completado Transcurrido Pues 17 minutos Tesoros 10 Valor de tesoros Encontrados 510 Total de tesoros 510 Vale Y para esto sirve Los tesoros Porque ahora este es El inventario Que nosotros tenemos Ahora mismo Que tenemos el kit Antiveneno Que hemos visto Y podría comprar Esto Pero de momento No voy a comprar nada Porque como durante la partida Te vas encontrando cosas No voy a comprar nada Pero Los tesoros servirían Para comprar esto Vale Si le doy a hecho Empiezo la siguiente misión Que veremos En el siguiente vídeo Espero que os guste el juego Es una pasada el juego A mi Me encanta O sea bueno Todos los que estoy jugando Me encantan Y porque son los juegos Con los que Empecé a jugar Al ordenador Entonces Espero que os guste Y en el siguiente vídeo Nos vamos a la segunda misión Un saludo gente Un saludo a la segunda misión